El grito desesperado de Wyoming a Rajoy prende fuego a los pasillos de la Sexta. La situación es insostenible y el presentador de El Intermedio ha perdido la paciencia y los nervios con el presidente del gobierno y ha incendiado los despachos de la cadena verde. Con tanta política catalana, madrileña y los terribles y trágicos sucesos que vienen conmocionando a la sociedad desde hace semanas, este martes Wyoming optó por hablar del tiempo en el intermedio de la Sexta el día del comienzo de la primavera más helada de los últimos tiempos. Y no le fue nada mal. El mejor dato para el intermedio del último mes, con un 11.5% de cuota de pantalla y 2.195.000 espectadores. Y es que a los españoles lo de enlazar tantas semanas seguidas de frío y lluvia les está empezando a dejar de hacer gracia y Wyoming recogió el guante del sentir popular tirando de Guasa e instó a Mariano Rajoy a tomar medidas tras la entrada de la primavera, escuche el clamor de los españoles. Están gritando no hay carbón para tanto brasero. Todo solemnidad, el presentador de la Sexta hasta se desplazó al pico de la mesa de El Intermedio para reflexionar sobre la grave situación que vive el país, los jubilados reclaman pensiones dignas, hay un encendido debate por la prisión permanente revisable con los pensionistas, Cataluña se encuentra sumida en un bloqueo que parece no tener fin pero lo más preocupante de todo, es que ha empezado la primavera. ¿Primavera de qué? Solo se puede considerar primavera en Mourde. La situación es insostenible, ironizó el showman. Gracias. 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 Gracias.